¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Bueno, fuerte el aplauso para la cumpleañera que se escuche, sí señor Bueno, somos el mariachi juvenil de Colombia Señora Catalina, esto va a estar de parte de su esposo y de sus hijos con todo el cariño Y bueno, iniciamos con el cumpleaños, vamos con esto bien bonito para ti Suénenle muchachos Y arriba esas palmitas Chac, 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 chac Chac, chac, chac Y que nos vuelvan feliz, que nos vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y te cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida con esas vueltas Ahí vamos en toda la reflexión Hoy que cantemos, vamos festejando la emoción Tu cumpleaños y vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que si te cumple con muchos más Que la milgueta tiene que cuidar Que de mi parte nadie en la vida le faltará Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que somos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicitaciones de Que Dios te bendiga muchos más Que la milgueta te cuide Que te cuide bastante Con el niño de mi muerte También te cuidaré Al que yo le pida tanto esta canción Y te deseo mucha felicidad Cuenta el aplauso bonito Continuamos las canciones Vamos con Te lo pido por favor Esto bien hermoso Dice así Pero vamos con eso Y un marito que nos pidieron Para ti Y eso dice Te lo pido Por favor Yo te lo pido Yo te lo pido Oiga Yo te quiero Conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es su virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con vida Tengo mi vida Te la doy Te la doy Te la doy Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Y ese aplauso Y un marito que sea para él ¿Sí, señor? Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es su virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con vida Y un marito que sea para ti Y un marito que sea para ti Y un marito que sea para ti Señor, ese aplauso bien bonito Y un marito que sea para ti Y un marito que sea para ti Y un marito que sea para ti Un marito que sea para ti Y un marito que sea para ti Generas En el camino de camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza los frutos de la unión que Dios y bendijo alegra y educar con su presencia a quien se quiere más a quien familia, sino a los hijos sin la prolongación del exceso de siquiera, de sus cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca, nunca, nunca nada para que cuando crezca, llegue lejos y pueda alcanzar esa felicidad tan hernada y luego cuando ellos se van algunos sin decir adiós en el frío de la soledad golpea nuestro corazón y así por eso, amor mío que hoy te pido como le pido a Dios si llego a la vez que estés y conmigo les aplauso y humanita si señor no hay ningún momento en las palabritas que tienes para decir por ese hermoso no pues la verdad es que es muy agradable todos los años llegar al día 365 partiendo del teniendo a la familia al lado teniendo a los hermanos a la cuñada a los sobrinos a mi sobrina política es muy satisfactorio que la familia esté conmigo como dice la canción y no pues no hay nada más bonito que es cumplir años con sus familiares con sus amigos y pues a ustedes gracias por venir ¡Bravo! Bueno, continuamos la canción de Bonitas Vamos con Siempre y te voy a querer esta hermosa canción que dedica a tu familia a tu esposo con todo el cariño y suena de bonito ¡Sí, señor! Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo yo les digo es el amor de mi vida gracias por quererme como yo te quiero no me veo sin ti y no te exagero y si es cierto a lo mejor no todo es perfecto pero pero se soluciona con besos y vuelve a provocar otras veces llorar más sabes que te amo quiero que recuerdes eso siempre te voy a querer me aseguraré de enamorarte cada día aun con mis defectos aun con mis locuras y mis tonterías siempre te voy a querer te voy a cuidar por el resto de mi vida hasta que la muerte un día nos separe yo voy a ser tuyo y tú mía y fuerte el aplauso y el besito como por la mamá de la mamá de la mamá y si es cierto a lo mejor no todo es perfecto pero pero se soluciona con besos igual te hago enojar otras veces llorar más sabes que te amo quiero que recuerdes eso siempre te voy a querer me aseguraré de enamorarte cada día siempre te voy a querer siempre te voy a querer te voy a cuidar por el resto de mi vida hasta que la muerte porque nos separe yo voy a ser tuyo y tú mía y tú mía porque no te voy a querer y tú mía 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 Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no existes ¿Cómo dice? Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano yo exitaré Conmigo para seguir Contándonos Ese aplauso sería bonito para ustedes familia Yo he sufrido tanto por tu sencilla Que desde el día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo muy muy tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad que tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano yo estaré Conmigo para seguir Amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Es un aplauso muy bonito, sí señor Pero ahí seguimos con el sonido bonito Tú, esta hermosa canción de Karen León De parte de tu esposo Pero antes de ello quisiera saber Si alguno de los hijos Tiene algunas palabritas para dedicarle En ese momento ¿Qué pasa? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Venga, mira ¿Ninguno? ¿El esposo? Bueno, muchísimas gracias Y en estos momentos Para que mi esposa cumpleaños Pues no queda otro Sino dar gracias a Dios Dar gracias a la familia Porque estamos bien Y lo más importante Que no obstante De todos los inconvenientes Que pueden faltar Y que pueden suceder Estamos bien de salud Que finalmente Es lo más importante Con salud se puede hacer Absolutamente Todo Pues darle las gracias A ustedes Darle las gracias A Dios Y bueno Que siga Que siga la fiesta ¡Bravo! 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 Pero más pollo Soy bonito Y soy de muchachos En mi mente Estás Como una adicción Que se siente dulce De la tierra y de adorar Vas a cerrar De mi intimidad Así vas a ser Fundo de cada rincón Que vayas aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando Y en mi mente Estás Y faltando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad Al dejar de ir O decir adiós Es morir en vida Es dejarme a mí Que mi libertad Se debe de ti Y sentirte cerca De nuevo Saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que me enfraquejosamente En ti Y tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Averigo a ti Que entre cada amor Entre cada célula Vives Tú Todo lo llenas Tú Me vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te ha vuelto Mi fuerza Y vitalismo Tú Silente y sutil Entre cada amor Entre cada célula Vives Tú Y el besito A ver Y ese aplauso Y el bonito Y que quita la mano Claro que sí Te ha vuelto Mis palabras, cada batalla Escoge el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esa conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que no fraquejosamente En ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, haber ido a ti Entre cada átomo Entre cada celular Es que se ha hecho de mí Lo que tú quieras, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, en tus manos En tu cuerpo, tus antojos Tú me has moledado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te aguanto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Cuando vives tú Y ese aplauso bien bonita Sí, señor Bueno, vamos con esto Para cerrar con broche de oro Para que el cuerpo nos acompañe Con las palmas Y los ángulos Arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas Un, dos, dos, dos Arriba Hey, hey, hey El minor, tus lindos ojos El minor, tus lindas palmas Todo se dice como Ay Como que Chabela, Cate O Caterina Otra vez Ay, Cate Y al saber que no me quiero Si hay que dar que me desprese Todos dicen como Ay, Cate Eso Ay, mi Cate, mi Cate, mi Cate Es el nombre que yo llevo Con las palmitas Mariachi Juvenil de Colombia Hey, hey, hey Eso Mariachi Juvenil de Colombia El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Bueno, me van a acompañar acá Las dos damas presentes Con el mariachi Por allá A ver Un ratico A ver Se cumpleaños de ella Vengan por acá Por favor La van a dejar plantada La cumpleañera Como así A ver Bueno Te vas a ubicar detrás De un mariachi Lo vas a tomar de la cintura Igualmente acá Nuestra reina Nuestra cumpleañera Que acompaña acá En el centro Por favor Así de la cintura Elige a otro de los muchachos ¿Listo? Con otro de los chicos Mira, ahí no puedes elegir Cualquiera de ellos El trompeta Y otra Haciendo otro trompeta Eso Un, dos, tres Con las palmitas Del resto del público Arriba Palma 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 Palmas Se prendió la fiesta Esta noche Voy a beber Tenga la maicena La que esta noche Y se ruchó Se ruchó Se ruchó Que le voy a dar Se ruchó Se ruchó Se ruchó Y yo soy el Que la clá 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 Yo soy su Carquitero Yo soy su Carquitero Con el segundo El cantor Nadito del mariachi Vamos a hacer el zapatero ¿Listo? Mariachi Juvenil de Colombia Vamos Eso Mariachi Juvenil de Colombia Juvenil de Colombia El baile del perro ¿Quién lo baile del lado? 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 Hay dos Mi Cate El aplauso para Cate y para ustedes Gracias Ha sido un gran placer Acompañarte Te hago entrega de este pequeño obsequio Con todo el cariño para ti Y bueno, que sean muchísimos años más Que Dios te bendiga Y a todos esperamos verlos en una próxima ocasión Chao, chao